En la primera lectura de hoy escuchamos de las israelitas que están caminando por el desierto. Me encanta ese versículo. El pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Imagino que a veces nosotros también sentimos esa impaciencia espiritual, que no hemos llegado al punto del nivel de santidad que queremos llegar, o tal vez queremos estar en el cielo pero no podemos ir todavía, y sentimos esa impaciencia espiritual. Y dice que el pueblo empieza a estar enojado contra Dios. Empiezan a murmurar contra Dios. Y Dios manda varios serpientes entre el pueblo. Y cuando atacan los serpientes a los humanos, se puede causar muerte en los humanos. Y Moisés dice, dice Dios a Moisés que él debe poner un serpiente en un palo. Y todos los que miran a ese serpiente en el palo que está elevado, va a ser sanado. Parece un poco raro, pero Jesús nos dice en Juan 3, cuando está hablando con Nicodemo, como que escuchamos dos domingos atrás, que Jesús dice, como Moisés elevó el serpiente en el desierto, también Dios Padre va a elevar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios va a ser salvado, elevado. Y Cristo va a ser elevado en la cruz. Y esa es la manera en que Él es como ese serpiente. No en como es pecado, sino que Él que toma el pecado del mundo en sí. Es que lleva todo eso en la cruz. Y en la cruz está elevado como este serpiente. Entonces estamos llamados a ver en esa imagen de la primera lectura, una prefiguración de Cristo. Y hoy cuando estamos caminando en el camino de Dios, y tal vez estamos murmurando contra Dios, o sentimos los varios ataques del serpiente, que pueden ser nuestros pecados, nuestros vicios, o simplemente las dificultades de la vida. Que miramos hacia Cristo, Él que está elevado en el palo para nosotros. Él, el único que nos puede salvar y sanar.